¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, me gustaría lo primero, si es posible, que me dijerais si el micrófono funciona correctamente, porque no estoy seguro. Bueno, esto lo estoy haciendo hoy con el ordenador, otras veces lo hago con el teléfono móvil, y bueno, pues quería saber simplemente si se escucha o no se escucha. Realmente, yo no sé si puedo yo poner algún mensaje o no. Ah, sí, sí puedo. Simplemente decidme si el micrófono funciona correctamente. Yo he intentado programar esto, pero la programación parece que no ha salido perfectamente, así que, bueno, vamos a esperar a ver si alguien se incorpora y a raíz de eso, pues nada, empezamos la emisión. Donde lo que yo tenía planeado hoy era hablar un poquito sobre la arquitectura del Renacimiento y la arquitectura del Renacimiento en España, concretamente, porque, claro, es un poco de lo que yo más domino o lo que yo más controlo, ¿vale?, de este tema. Bueno, no os podéis imaginar el frío que hace hoy en Salamanca. Bueno, en casa tenemos la calefacción puesta, pero vamos, aquí hace un frío hoy tremendo, ¿eh?, tremendo. Así que, nada. Bueno, decidme, por favor, si funciona el micro, si se escucha perfectamente, que a mí es lo que me interesa y comenzamos en un momento con la emisión, ¿vale? Así que, por favor, poned en el chat si el micro funciona correctamente, que es un poco lo que yo más me preocupa. La verdad es que no puedo escucharlo, quiero decir, no puedo escucharme. ¿Se escucha como con eco? Bueno, si se escucha bien, pues, o sea, si se oye, yo creo que sería lo importante. Es decir, si no hay interferencias y demás, porque ya digo, otras veces lo había hecho con el teléfono móvil, pero ahora, pues, bueno, es la primera vez que lo hago con el portátil, ¿sabéis? Y entonces tengo un micrófono aquí a mi izquierda y es el que capta el sonido. Así que, nada. De todas maneras, vamos a hablar un poco de arquitectura, de Renacimiento, pero si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosa, pues, yo creo que bien de arquitectura del Renacimiento o de otro tema, pues, nos puede valer, ¿no? Yo creo que un poco nos podemos basar en el libro este que yo tengo aquí, que es un clásico, ¿no? Este de arquitectura del Renacimiento en España, ¿no? Además, como, es decir, yo soy de Salamanca y Salamanca es una ciudad que está muy unida al Renacimiento. Hay una cosa, hay un aspecto que el otro día me llamó la atención porque estuve visitando el Palacio de Monterrey. El Palacio de Monterrey es un palacio del año 1550 que lo hace, bueno, pues, un fraile que se llamaba Fray Martín de Santiago, que trabaja mucho en la ciudad de Salamanca. También lo hace, ahora no me sale el nombre, Rodrigo Gil de Ontañón, perdón, que también trabajó bastante en la ciudad de Salamanca. Y entonces, yo entré dentro del Palacio porque ahora se puede entrar, sobre todo para ver unas pinturas de Ribera que hay allí, ¿sabéis? Ahí hay unas pinturas de Ribera, unos paisajes de José de Ribera, o la Boquerón. Hay unos paisajes de José de Ribera que están en el Palacio de Monterrey de Salamanca. Y entonces, bueno, pues a mí me interesaba verlo y también un poco ver la colección de pintura que tenían. He empezado hace dos minutos, así que nada, tranquilo. Bueno, la colección de pintura que tenían allí, que pertenece a los buques de Alba. Pero vamos, sobre todo por los paisajes de Ribera, que yo los había visto ya en Madrid, por cierto, en una exposición, me parece, sobre el greco. Bueno, quería... ¿Se está cortando la emisión? Pues esto me preocupa, ¿eh? Si se corta la emisión. Si se corta la emisión, decirme si va bien. Si va mal, lo cortamos y buscamos otra opción, ¿vale? Y nos vamos al teléfono móvil. Pero vamos, si se corta, a lo mejor es un problema de la conexión a internet, aunque creo que todo va bien, ¿no? Vale, me dicen que va bien, pues seguimos. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que el Palacio de Monterrey, que es un ejemplo de renacimiento pleno en España, cuando entramos en el palacio para ver un poco los objetos que había allí, cuadros y todo ese tipo de cosas... Sí, Rivera es un pintor de barroco, de la misma época que Velázquez. Bueno, pues cuando entramos en este lugar, nos dijeron que el Palacio de Monterrey era un ejemplo de plateresco en España. Entonces, para mí eso fue un choque bastante grande, porque yo entiendo que el Renacimiento, sabéis, en España se divide en tres periodos. Es decir, por un lado tenemos el plateresco, por otro lado tenemos el Renacimiento pleno y después tendríamos el manierismo, del cual tenemos algunos ejemplos, no muchos, pero hay un arquitecto, Andrés de Vandelvira, que era de Albacete, y trabaja sobre todo en Andalucía, en la zona de Albacete, y bueno, pues él era un arquitecto manierista. Bueno, lo que quiero deciros es que, claro, el Palacio de Monterrey no es un palacio plateresco. Es decir, el plateresco en sí no es una forma de construir, sino que es una forma de decorar. Y os voy a poner un ejemplo para que lo tengáis claro. Como yo soy de Salamanca, pues esto es... Tengo el ejemplo cerca de casa, aunque hay otras ciudades que también tienen plateresco. La verdad es que en plateresco no tenemos muchos edificios, prácticamente hay unos ocho o nueve en todo el país que podríamos calificar como platerescos. Que yo repito, es una forma de decorar, no es una forma de construir. Entonces, la fachada de la Universidad de Salamanca, que quizás es el elemento plateresco más conocido que tenemos en España, ¿sabéis? Es simple y llanamente decoración. Es decir, cuando tú entras dentro del edificio antiguo de la Universidad de Salamanca, lo que tenemos allí es completamente gótico. De hecho, al lado de la fachada, ¿sabéis? Hay varias ventanas que son ventanas de tipo gótico. Me refiero a que son arcos apuntados, típicos del gótico. Cuando entras dentro del edificio, las bóvedas que están cubriendo el zaguán de entrada, pues son también góticas. Son bóvedas estrelladas, típicas del gótico. Lo que pasa es que, claro, la fachada es una fachada plateresca. ¿En qué consiste el plateresco? Pues el plateresco tiene tres, yo creo que dos o tres características, ¿vale? Mira, la primera sería que toman algunos elementos del arte italiano. Por ejemplo, aparecen figuras que están desnudas, ¿vale? Angelillos, amorcillos o bien otro tipo de figuras que aparecen desnudas, ¿vale? También aparece la decoración vegetal y se combinan, en muchos casos, con escudos de diferentes familias, ¿vale? Esto es una característica que viene de finales del siglo XV y que a principios del siglo XVI también se va a dar, ¿no? Por ejemplo, la Casa de las Conchas, que es en Salamanca también, que es un edificio del siglo XV, tiene escudos en la entrada porque es una familia la que lo construye. Tenemos otros ejemplos exactamente iguales, como el Palacio del Infantado, en Guadalajara, Casa de los Picos, en Segovia, proponen algunos ejemplos de obras de finales del siglo XV. Y a principios del siglo XVI lo único que hacen es que a esta decoración de escudos y a la decoración vegetal, en muchos casos copiada por diferentes grabados que había en Europa, le añaden, ¿sabéis? Pues figuras desnudas, algunos amorcillos o figuras pequeñitas que están desnudas. Y, bueno, pues eso sería la decoración plateresca. Hay una característica muy propia del plateresco y es que se decoran los fustes de las columnas y de las pilastras con este tipo de decoración vegetal. Esto se llama grotescos, ¿vale? O grotto en italiano, que era de donde venía. Entonces, cada vez que encontremos o cuando encontremos columnas o pilastras decoradas con formas vegetales en los fustes de las columnas, como digo, pues podríamos decir que es decoración plateresca. Bueno, os cuento esto porque el Palacio Monterrey, que era el edificio que yo visité, pues resulta que estas características no se dan. Es decir, todavía mantiene un poquito de decoración en una parte, es decir, en una de las esquinas, y también mantiene una balaustrada en la parte superior, que también se repite, por ejemplo, en algunos edificios platerescos como la fachada de la Universidad de Salamanca. Pero, vamos, todo esto, la decoración de columnas o pilastras con grotescos, como vemos en otros edificios platerescos, pues no se da. Y es que, como os digo, los edificios platerescos son muy pocos en España. Es decir, tenemos muy poquitos ejemplos. Yo creo que podríamos incluso contarlos, si queréis. O sea, el Colegio Santa Cruz de Valladolid, por ejemplo, en Salamanca tenemos varios ejemplos. Fachada de la universidad, fachada del patio de escuelas, fachada de la iglesia de San Esteban. Y hablo de fachadas, repito, porque en el interior de los edificios es completamente diferente. Es decir, es otro tipo de arquitectura. De hecho, como os digo, muchos de estos edificios son góticos. Lo único que hacen es que al exterior o la fachada es una fachada plateresca. También una fachada plateresca, por ejemplo, en la entrada a la capilla de los irlandeses, también en Salamanca. Salamanca tiene varios ejemplos. Hay una de las fachadas de la Catedral de Plasencia, que también es un ejemplo plateresco. Y después el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, es plateresco. Y la capilla donde se guarda el tesoro de la Catedral de Sevilla también tiene decoración propia del plateresco. Fijaros como yo hablo siempre de decoración. Nunca hablo de una manera concreta de construir. No sé si se me escapa alguno, pero más o menos, ya os digo, son 8 o no ejemplos los que tenemos, o 7 o 8 ejemplos los que tenemos de plateresco en España. No hay ninguno más, porque ya el Renacimiento tiene una forma concreta de construir, ¿sabéis? Es decir, si por ejemplo, o sea, por ponernos un ejemplo, si hay decoración plateresca... Yo, mira, en Málaga no puede haber decoración plateresca, José, por la siguiente... Pues porque, es decir, estaba pensando en cuándo era la conquista en Málaga, es 1487. El plateresco es entre 1520 y 1530. Entonces, yo creo que no queda ningún ejemplo de plateresco. Hay una iglesia que tiene cierta decoración, pero es más decoración típica de finales del siglo XV, al lado de la Catedral. Que es como una pequeña capilla o iglesia que hicieron los reyes católicos justo cuando llegaron, antes de que se construyera la Catedral. Entonces, quizás ahí se pueda encontrar algo de decoración plateresca, pero si no, en Málaga, que yo sepa, no hay nada de decoración plateresca. Porque la Catedral es renacentista, la Catedral de Málaga la hace Diego de Siloe, y la hace igual que la Catedral de Granada, solo que un poco más pequeña. Así que ahí no tenemos decoración de tipo plateresco en la Catedral de Málaga. Ya digo, esa pequeña capilla quizás que hay, justo pegando a la Catedral, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero tiene una decoración muy así, reyes católicos, que quizás tiene algo de decoración plateresca. Bueno, os decía esto porque, o sea, que hablo solo de decoración, por ejemplo, porque cuando entramos en esos edificios, pues cambian por completo. Os decía antes que hay unas características diferentes. Os pongo un ejemplo. Es decir, decíamos, la fachada de la Universidad de Salamanca, al interior, había, o sea, es gótica, ¿sabéis? Las ventanas, los arcos y demás. Claro, ya el Renacimiento tiene unas características propias en la utilización de los arcos. Por ejemplo, los arcos de medio punto son típicos de la decoración o de los edificios renacentistas. Por ejemplo, el Palacio Monterrey, que estábamos diciendo antes en Salamanca, es un palacio que tiene arcos de medio punto. De hecho, tiene una galería de arcos de medio punto en la parte superior, que es muy típica de este arquitecto, que se llama Rodrigo Gil de Ontañón, y que repite en otros edificios de la ciudad. Y que después, fijaros, como cosa curiosa, va a ser un ejemplo de neorenacimiento. Es decir, el neorenacimiento en España, que se puede dar en edificios a principios del siglo XX, pues se inspira en el Palacio de Monterrey de Salamanca. Os voy a poner dos ejemplos, para que lo veáis. El primero está en Valladolid, y es el Ayuntamiento de Valladolid. El Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid, la Plaza Mayor de Valladolid, se quemó. Era igual que la de Salamanca, igual que la de Madrid, y se quemó. Y entonces la rehicieron, ¿no?, a principios del siglo XX. ¿Cómo hacen la fachada del Ayuntamiento de Valladolid? Siguiendo el modelo del Palacio de Monterrey de Salamanca. Entonces son iguales, ¿sabéis? Es decir, la balaustrada, el balcón con los arcos de medio punto, y la pequeña balaustrada se repite en el Ayuntamiento de Valladolid. Y otro edificio neorenacentista, también muy característico, es el Museo Arqueológico de la ciudad de Sevilla. En Sevilla, el arquitecto Aníbal González empezó haciendo obras modernistas, pero renunció a ellas, ¿sabéis? Es decir, no quería continuar haciendo obras modernistas, y lo que hizo fue decantarse por los movimientos neo. Vamos, él sobre todo va a trabajar con Neomudéjar, Plaza España, por ejemplo, sería el edificio más conocido. Pero tiene unos museos, unos edificios que se hicieron en la Plaza América, también dentro del Parque María Luisa. Uno de ellos, como os digo, es el Museo Arqueológico actualmente. Entonces, el Museo Arqueológico está completamente inspirado en el Palacio de Monterrey de Salamanca. Repito, utilizando una galería de arcos de medio punto con una pequeña balustrada, un pequeño balcón, en la parte inferior, que es muy característica de este arquitecto, que, como os digo, se llama Rodrigo Gil de Montañoni, que en Salamanca trabaja en otros lugares. También, por ejemplo, en el Palacio de la Salina, que es el Palacio Renacentista, en la Iglesia de San Esteban, el interior de la Iglesia de San Esteban, porque, repito, la fachada de la Iglesia de San Esteban, que tiene decoración plateresca, está hecha por otro arquitecto. Yo quiero contaros una cosa que me llama mucho la atención y que es muy curiosa, que sucede aquí en Salamanca y no sé si pasa en otras ciudades, aunque a mí me gustaría saberlo, la verdad. Por eso, si conocéis algún ejemplo, pues me lo decís. Fijaros, al principio del siglo XVI, en Salamanca, parece que hay como un enfrentamiento entre la Iglesia y la Universidad. Entonces, los edificios que construye la Iglesia todavía los construye en Gótico, mientras que los edificios que construye la Universidad los hacen en Nuevo Estilo y los hacen en Renacimiento. Es decir, por ejemplo, os voy a poner varios ejemplos para que vosotros podáis comparar y os deis cuenta de esto. Hemos dicho la fachada de la Universidad de Salamanca, el edificio antiguo de la universidad. Ya sabéis que la Universidad de Salamanca es anterior, es del siglo XIII, pero el edificio central, el edificio antiguo de la universidad, se construyó por inspiración, digamos, de los reyes católicos, más o menos entre 1520 y 1530. Entonces, en esa época es cuando se haría la fachada de la universidad, que es un edificio plateresco, es decir, es del comienzo del Renacimiento. Al mismo tiempo, en 1520 también, 1523, 1524, se inician las obras de la Catedral Nueva de Salamanca. Tenemos dos catedrales. La Catedral Nueva es una catedral gótica, es la última catedral gótica que se construye en España junto con la de Segovia, y entonces la catedral gótica se hace en gótico. Es decir, la universidad construye un edificio, edificio central de la universidad, y van y lo hacen en arquitectura del Renacimiento, primer renacimiento plateresco en España. La iglesia construye en gótico. Tiene que construir un edificio, la Catedral Nueva, una de las más grandes de España, la segunda más grande, después de la de Sevilla o Zaragoza, por ahí andan, y resulta que lo hacen en gótico. Es decir, es como si la universidad va hacia adelante, mientras que la iglesia tira hacia atrás. El gótico, de todas maneras, es un estilo que en España dura muchísimo tiempo, porque desde la primera catedral gótica, en 1220, hasta la última, que es la Catedral de Salamanca, en 1520, pasan 300 años. En 300 años tenemos una sucesión de diferentes estilos, edificios y demás, perdonad, que me llamaban al móvil, y esto es culpa mía por no apagarlo. Pero bueno, lo voy a apagar y ya está. Voy a cortarlo, perdonadme, disculpad. Bueno, quería poneros este ejemplo, otro más, porque me parece muy interesante. El que os voy a decir ahora, mirad, se construye en Salamanca el Colegio de los Irlandeses, se llama así, es el Palacio Fonseca, o Colegio de los Irlandeses. Entonces, es muy curioso, porque el Colegio de los Irlandeses es un colegio mayor para los estudiantes de la universidad, ¿sabéis? Entonces, resulta que cuando contratan a los arquitectos para realizar el Colegio de los Irlandeses, contratan arquitectos distintos, uno para hacer el colegio, el claustro, las habitaciones y todo este tipo de cosas, y otro diferente para hacer la iglesia. Entonces, la iglesia, por ejemplo, la hace Juan de Álava, que es un arquitecto que trabaja en gótico, aunque conoce la decoración plateresca. De hecho, la entrada a esta capilla tiene decoración plateresca, aunque luego, si entramos en la iglesia, la iglesia es completamente gótica, es gótico final, con sus bóvedas estrelladas y demás, arcos apuntados y todo esto, es una capilla gótica, ¿sabéis? Y el claustro y la fachada se le encargó a Diego de Siloy, que es uno de los arquitectos principales del Renacimiento en España, ¿sabéis? Es un arquitecto muy clásico, además, de, como decimos, como yo le digo a mí, de full renaissance, ¿sabéis? Desde Renacimiento pleno, ¿vale? Que lo digo en inglés porque normalmente como lo enseño en inglés, pues, ¿sabéis? Me sale en inglés. Pero es Renacimiento pleno. O sea, Diego de Siloy es uno de los más clasicistas, uno de los arquitectos más clásicos que tenemos en España. Entonces, dos cosas os dais cuenta. Es decir, el colegio en sí, patio y entrada del colegio, se le encarga a un arquitecto clásico, renacentista, mientras que la iglesia va y se encarga a un arquitecto que ha trabajado en gótico, que conoce el gótico porque, bueno, trabajó, por ejemplo, en la Catedral Nueva de Salamanca, también en la iglesia de San Esteban y en otros lugares últimos ejemplos del gótico, de la arquitectura gótica en España. Entonces, bueno, pues, a mí me parece muy curioso este tema. Yo no sé si en otros sitios se da exactamente igual, si hay como un avance de la universidad y un retroceso, digamos, de la iglesia a la hora de construir. Pero, bueno, estos dos últimos ejemplos de catedrales, como son Segovia y Salamanca, pues, nos dan idea un poco de por dónde se mueve el tema del gótico, como estaba muy asentado en el predicamento popular, ¿no? Porque yo creo que las primeras catedrales renacentistas que ya tenemos en España, pues, serán, por ejemplo, la Catedral de Granada, como os digo, que también construye Diego de Siloe, que es un arquitecto renacentista, ¿no? Catedral de Granada muy importante porque, como sabéis, al lado, en la capilla, se encuentran depositados el cuerpo, los cuerpos, perdón, tanto de los reyes católicos como de su hija, Juan Araloque, Felipe el Hermoso. Entonces, bueno, además, sí. Diego de Siloe, la verdad, es uno de los mejores arquitectos que tenemos en España. Él también trabaja en la iglesia del Salvador de Úbeda, que estaba prevista, sabéis, la construcción, para ser la tumba del secretario de Carlos V, que se llamaba Francisco de los Cobos. Entonces, bueno, es muy curioso porque Diego de Siloe, como buen arquitecto renacentista que había viajado a Italia y que conocía las obras que se hacían en Italia, lo que hace, sabéis, es inspirarse en el Panteón de Agripa, en Roma. Panteón de Agripa del siglo I después de Cristo. Entonces, el Panteón de Agripa, que es una tumba, en realidad, sabéis, tiene forma circular porque los romanos pensaban que el círculo era una forma perfecta y para la tumba era lo mejor, era lo ideal, vamos a decir. Entonces, lo que hacen, sabéis, lo que hace Diego de Siloe es imitar esta idea, tanto en la iglesia del Salvador de Úbeda, que iba a ser la tumba, es, perdón, es la tumba del secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos, como en la Catedral de Granada, sabéis, porque en la Catedral de Granada, en la cabecera de la Catedral de Granada, estaba previsto, que tiene forma circular, si os dais cuenta, estaba previsto enterrar al rey Carlos I de España y V de Alemania. Carlos V iba a ser enterrado en la Catedral de Granada. Luego, por circunstancias diferentes, como su hijo Felipe II construyó el monasterio de Escorial, pues en el monasterio de Escorial están enterrados la dinastía de reyes españoles, desde Carlos I hasta nuestros días, con un par de excepciones que están en otro sitio, pero vamos, esa era un poco la idea. Entonces, Diego de Siloe es un fantástico arquitecto y un magnífico escultor, también, porque él, como había estudiado en Italia, sabéis, sabía trabajar los materiales duros, sabía trabajar el mármol y el alabastro, cosa que quedaban, digamos, un poco ajenos a lo que era el quehacer normal, el quehacer de los artistas españoles, porque los artistas españoles estaban acostumbrados a trabajar en madera, sabéis, se trabajaba habitualmente, siempre que querías, pues, hacer alguna tumba en alabastro, en otro material duro, tenían que ser, pues, artistas extranjeros, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy pensando en, por ejemplo, los padres de Isabel la Católica, que están enterrados en la cartuja de Miraflores, en Burgos, ¿sabéis? Los padres de Isabel la Católica, la tumba, que está hecha en alabastro, está realizada por Gil de Siloe, padre de Diego de Siloe, pero extranjero, ¿sabéis? Porque él era de origen en la frontera Bélgica, Holanda, Alemania, por ahí, en esa zona. Pues, sí, me pregunta Facundo si puedo hacer vídeos de arquitectura, pues, claro, sí, yo, sí, no tengo problema, además, yo enseño arquitectura, ¿sabéis? O sea, que, digamos que es lo mío. O sea, yo, esto que estamos haciendo aquí, pues, no sé, podría ser como una clase, ¿sabéis? De la arquitectura del Renacimiento en España, que es un poco el tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, os decía, yo creo, entonces, que podemos hacer una distinción entre lo que sería el principio del Renacimiento Plateresco, el Renacimiento Pleno, que queda identificado, quizás, con Rodrigo Gil de Siloe, no, pero sobre todo Gil de Siloe, Pedro Machuca, ¿sabéis qué hace? Pedro Machuca es un arquitecto que hace, estudió en Italia también, hace el patio del Palacio de Carlos V, que se encuentra en Granada, al lado de la Alhambra. Y, bueno, pues, también es un arquitecto muy clasicista, porque estudió en Italia, entonces eso. El mayor ejemplo del clasicismo que tenemos en España es el Monasterio de Escorial, sin duda, que hace Juan de Herrera, sabéis, que también trabaja, por ejemplo, en la Catedral de Valladolid y en otros sitios. A ver, ¿conoces el canal de Ter? Pues mira, no lo conozco, ¿vale? La verdad es que no lo conozco y, bueno, pues, no sé, lo mismo debería buscarlo, lo buscaré, ¿vale? Buscaré este canal de Ter y demás, aunque ya os digo que normalmente nosotros tendemos casi siempre a hablar sobre pintura, ¿sabéis? Porque digamos un poco lo que más vende, vamos a decirlo de esta manera, pero yo creo que no, o sea, no importa, porque el arte abarca, pues, otros, digamos, otras disciplinas, ¿no? Como, por ejemplo, la escultura o bien la arquitectura. Yo decía el otro día que yo soy un experto en escultura barroca, o sea, y sobre todo en iconografía, ¿sabéis? Pero, pero bueno, porque es lo que hice en mi memoria de licenciatura. Pero, pero bueno, normalmente hablamos de pintura porque es lo que hay. Yo, además, estoy muy relacionado con el arte contemporáneo, porque he trabajado en el arte contemporáneo bastante tiempo y me interesa el tema, me interesa conocer y todo esto, y entonces, pues, pues eso sería. Pero bueno, buscaré el canal de Ter y lo miraré. Quería hablaros también, por último, digamos, no para terminar, podemos terminar cuando queráis. Vamos, yo la idea mía era estar aproximadamente una media hora o algo así. Pues mira, mira, sí ya. De situacionismo encuentras vídeos en el canal o bien en mi libro de la obra de arte en el siglo XXI, porque yo hablo bastante sobre ese tema. Pero sobre situacionismo puedes encontrar algún vídeo en el canal porque hay muchas cosas de las cuales yo he hablado. Fluxus, lo mismo. Tienes un vídeo en el canal dedicado al movimiento Fluxus. Y otros del siglo XX también, yo creo que los puedes encontrar. Si buscas en el canal, en los vídeos del canal, encuentras este tipo de cosas. Bueno, quería comentaros un poco. Si queréis preguntar algo, no hay problema. Yo corto y os contesto. Nos decía que quería hablaros sobre el manierismo también. Porque, claro, es que el problema del renacimiento en España, sobre todo en la arquitectura renacentista, sabéis, es que no tiene un gran ámbito de desarrollo, porque no tiene tiempo. Sabéis, prácticamente el tiempo que tiene, pues son 60 años. Después de 60 años entramos prácticamente en lo que es el barroco. Y ya la arquitectura barroca tiene una grandísima representación en España. Pero la arquitectura del renacimiento, pues la verdad es que tiene pocos ejemplos. No son muchísimos, sabéis, como puede ser el gótico o el barroco, que en España tiene un montonazo. Entonces, lo que hace el manierismo, por ejemplo, es que rompe las reglas del renacimiento. Yo siempre lo explico esto con un palacio que está en Úbeda y que se llama el Palacio de Juan Vázquez de Molina. Este palacio, Juan Vázquez de Molina, que es precioso, es maravilloso, por fuera y por dentro. Tiene un patio interior también estupendo. Pues el Palacio de Juan Vázquez de Molina, sabéis, lo que hace es que rompe todas las reglas clásicas o todas las reglas que propugnaba el clasicismo a la hora de construir edificios. Os voy a poner un ejemplo para que vosotros lo entendáis esto también perfectamente. Por ejemplo, según las normas clásicas, normas entre comillas, cuando tú construyes un edificio, el primer cuerpo debe tener columnas tóricas, el segundo, jónicas, el tercero, corintias, y si hay un cuarto, serán compuestos. El capitel, que es una mezcla entre jónico y corintio. Bueno, así lo podemos ver, por ejemplo, en edificios como el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma al exterior tiene esta gradación dórico-jónico-corintio compuesto. Bueno, si yo altero alguna de estas, digamos, posturas, alguna de estas normas no escritas, pues esto es rompiendo las normas clásicas. Si rompo las normas clásicas, sabéis, pues resulta que ya no sería una obra renacentista, sino que estaríamos en otro momento artístico. Entonces, palacio de Juan Vázquez de Molina, por ejemplo, en vez de columnas utiliza pilastras, sabéis, y el primer cuerpo es jónico, el segundo es dórico, y el tercero ni siquiera tiene, sabéis, porque lo han sustituido por hermes y cariatides. Entonces, claro, ya rompe las normas clásicas. Ya no se mantiene el orden dórico-jónico-corintio, sino que tenemos jónico, dórico, y después hermes y cariatides. Con lo cual, ya es manierista, sabéis, porque rompe las normas clásicas. Yo creo que esto es fácil de entender. Por ejemplo, en el tercer cuerpo tienen tres cuerpos, ¿vale? En el palacio de Juan Vázquez de Molina, en el tercer cuerpo, en vez de usar círculos, sabéis, tiene óculos, y en vez de círculos tiene óvalos. Entonces, esto, lo mismo, rompe las normas clásicas, porque las normas clásicas decían que el círculo hablaba de la perfección, ¿sabéis? Yo, lo que os decía antes, con la idea del Panteón de Agripa, y sobre todo para edificios que albergaban el cuerpo de una persona. Entonces, al hacer óculos, al hacer estas formas ovaladas, pues ya rompe las normas clásicas, ¿no? O sea, todo en sí, todo en la fachada del palacio de Juan Vázquez de Molina es una ruptura de las normas clásicas. Por ejemplo, ponemos otro ejemplo, tiene cinco calles, ¿no? No sé, no me acuerdo exactamente, el palacio de Juan Vázquez de Molina. Entonces, la anchura entre cada una de las calles es diferente. Es decir, si yo voy desde el exterior, ¿sabéis? Hasta el centro, hasta la entrada, la primera calle es más ancha, esta es un poquito más estrecha, la del centro es más estrecha, esta sería más ancha, esta sería más ancha. Es decir, así, de esta manera, ¿vale? Con lo cual, esto es completamente anticlásico, porque lo que tienen que hacer es que todas las calles deben tener el mismo tamaño, ¿vale? Esto es lo que decían las normas clásicas. Digo, son unas normas que no están escritas, pero que, bueno, debería ser así. Así que, bueno, es un ejemplo, ya digo, toda la fachada en sí de este palacio, que lo tenéis, tenéis un vídeo en mi canal, podéis buscarlo, y buscar el Palacio Juan Vázquez de Molina, y encontraréis un poco todas estas normas anticlásicas. Es lo mismo que la utilización de figuras humanas en vez de columnas o pilastras, ¿sabéis? Utilizar hermes o cariátides es anticlásico, ¿vale? Para un edificio, para la fachada de un edificio como esto. Aunque tenemos algún templo griego que los usaba, pero para los romanos era anticlásico. Perdón. Es que estoy un poco mal de la garganta, ¿sabéis? Y como llevo media hora hablando, se me seca un poco, y yo creo que lo sufro. Así que, bueno, este palacio es un ejemplo, uno de los pocos ejemplos de marierismo que tenemos en España, porque, como os digo, también tenemos muy pocos, ¿no? Antes hemos hablado también en Úbeda, porque están muy juntos, el Palacio Juan Vázquez de Molina y la Iglesia de El Salvador están en el mismo, en la misma plaza, ¿sabéis? Bueno, pues en la Iglesia de El Salvador, que hace Diego de Siloay, también trabajan desde Vandelvira, y hace una sacristía, y entonces el tío va y saca la sacristía, en vez de sacar la recta, ¿sabéis? La saca en diagonal, con una puerta completamente en diagonal, también, que es totalmente anticlásica, ¿sabéis? Porque rompe toda la estructura renacentista del edificio. Entonces, bueno, en eso estaríamos, ¿no? En esa idea estaríamos en romper las normas clásicas, sería algo característico del marierismo. Bueno, gracias, Silla, por darme la enhorabuena por el canal. Nada, yo sigo trabajando. Y no sé, a lo mejor tengo que pensar un tema para el domingo, podéis sugerirme alguno. Bueno, vamos a hacer un resumen. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa, bien sea sobre arquitectura renacentista, o sobre cualquier otro tema, pues me vais diciendo, ¿vale? Yo creo que en el resumen, sobre arquitectura renacentista en España, un poco lo que deberíamos ver, ¿sabéis? Son las, digamos, los diferentes momentos, ¿no? Que tenemos. Hemos hablado de que el primer momento sería el plateresco, que realmente no es una forma de construir, repito, sino que es una forma de decorar, y que tiene una característica muy propia, que es la decoración de los fustes, de columnas y pilastras, con formas vegetales, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues eso sería. Estoy dando en Historia del Arte el arte gótico. Pues el arte gótico tiene mucha miga. Eso nos lleva mucho para hablar, ¿sabéis? Porque, claro, es que el arte gótico, como yo he dicho, por ejemplo, en España se prolonga 300 años. Entonces, tenemos gótico del 13, del 14, del 15, y los dos ejemplos del 16, que son las catedrales de Salamanca y Segubia. Entonces, cada uno, cada momento del gótico tiene una forma distinta, ¿sabéis? Digamos que cada siglo trabaja de una manera diferente, con lo cual, pues hay mucha miga ahí que corta. Bueno, entonces, decíamos, el plateresco sería una forma de decorar, no una forma de construir, aunque nosotros lo consideramos como la avanzadilla del Renacimiento. Tenemos muy poquitos edificios, en España hemos dicho aproximadamente unos 7 u 8, que tienen estas formas del plateresco. En segundo lugar, tendríamos el Renacimiento Pleno. Renacimiento Pleno, que son obras que se hacen entre 1530-1550, aproximadamente, algunos arquitectos que todavía combinan formas del gótico, en algunos casos, con formas renacentistas, como este Rodrigo Gil de Ontañón, que yo os decía antes, Fray Martín de Santiago, por ejemplo, es otro de estos arquitectos. Rodrigo Gil de Ontañón, por ejemplo, construye la Universidad de Cala de Henares, que es un clarísimo ejemplo de Renacimiento Pleno en España, aunque no abandonan por completo toda la decoración que tienen en sus edificios. Ya os digo. Un arquitecto más clasicista, más Pleno Renacimiento, serían estos que os he dicho, yo creo, Diego de Siloe, Peromachuca, que trabajan, por ejemplo, en Catedral de Granada, Iglesia del Salvador de Úbeda, o bien el claustro del Colegio Fonseca, aquí en Salamanca, o Pedro Machuca, que hace el patio, el edificio del Palacio de Carlos V, que está en Granada, al lado de la Alhambra, como os decía. Y luego yo creo que tendríamos ahí, mezclado con el Renacimiento Pleno, tenemos el manierismo, porque estas iglesias que yo os decía antes, y el Palacio, donde trabaja Andrés de Valdelvira, están en torno al año 1550, es que se mezcla todo, ¿sabéis? Porque claro, es que no hay tiempo. Entonces está todo mezclado. O sea, no hay tiempo efectivo para poder desarrollar un estilo durante un, digamos, un periodo concreto. Y luego, como un ejemplo aparte, yo creo que tendríamos las obras de Juan de Herrera, sobre todo el Monasterio del Escorial, en la provincia de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Monasterio del Escorial como ejemplo de clasicismo, de obra renacentista, donde se respetan todos los órdenes, que yo os acabo de explicar, ¿vale? Donde esas normas no escritas de la arquitectura clásica, pues se repiten, ¿no? Esto se ve perfectamente, por ejemplo, en el retablo de la Capilla Mayor del Monasterio del Escorial, que hace la gradación de estilos que yo os acabo de decir. Tiene tres cuerpos, primer cuerpo con columnas dóricas, segundo cuerpo con columnas jónicas, tercer cuerpo con columnas corintias, ¿vale? Porque, claro, es así. Pues sí, Deni, está todo conectado en el Renacimiento. Sabéis, es que se confunden, porque es que, ya os digo, a veces intentamos dar unas fechas para un momento concreto, pero en muchos casos no es tan fácil, porque, como decimos, obras de Renacimiento Pleno se mezclan con el Plateresco. El Plateresco a veces avanza un poco más, aunque lo tenemos más o menos localizado entre 1520 y 1530, principalmente. Y luego el Baniarismo se mezcla con el Renacimiento Pleno y luego tenemos el Escorial, que es una obra completamente aparte. Bueno, yo voy a enseñaros el libro otra vez, que es un clásico de la arquitectura del Renacimiento en España, escrito por Víctor Nieto y Fernando Checa y Alfredo Morales, que es un clasicazo. No sé, este es el libro que yo tenía estudiando durante la carrera, aunque debo deciros que yo tuve un profesor de Renacimiento malísimo. Fue un horror, porque el hombre tenía problemas con el alcohol, ¿sabéis? Y llegaba borracho la mitad de los días a la clase. Así que yo lo que sé de Renacimiento lo he tenido que estudiar por mi cuenta, vamos. Yo me acuerdo de sus clases, eran las clases de Renacimiento, era que el hombre llegaba, empezábamos al cuarto y más o menos ahí 25, pues habíamos acabado la clase porque él se iba al bar a tomarse un gin tónico o lo que fuera. ¿Sabéis? Era una cosa demencial, pero bueno, yo llegué al examen final de un curso entero, o sea, de un año entero, ¿vale? O todo un curso entero y llegué con 20 hojas, ¿vale? Os hablo de 20 hojas porque es que no era nada. De hecho, tenía exámenes con más de 500 hojas, ¿sabéis? De Historia del Arte o de Historia en General porque, bueno, es lo normal, ¿no? En esa carrera lo que hay que hacer es estudiar, no hay otra opción. Pero vamos, el examen de Renacimiento con 20 hojas, de manera que dije, bueno, como no tengo, como me lo sé, voy a leerme un libro, voy a leer algún libro sobre Renacimiento para intentar sorprender al profesor y nada. Y el tío sinvergüenza me tachó las cosas que había ampliado con mi cuenta y me dio un notable sinvergüenza de él. Pero, bueno, en paz descanse, porque ha muerto ya este hombre. Murió, pues, pues, no, se cuidaba poco. Vamos a decirlo de esa manera. Muy bien. Bueno, pues, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, nuestro directo de hoy. Otro día, ya sabéis, hacemos otro directo. Os avisaré o intento avisaros con tiempo. Veo que esta, que hoy, que era la primera vez que usaba el ordenador, pues, está bastante bien. El vídeo lo vamos a subir a YouTube, así que habrá otra gente que podrá verlo también. Y nada más, nos vemos pronto. El próximo domingo pues tendremos un vídeo nuevo en el canal y espero que estéis allí y que podáis verlo, ¿vale? Venga, pues, un abrazo a todos y vamos a terminar la emisión, ¿vale? Gracias, gracias por seguirme. Gracias, Denny, gracias, José, gracias, Silla, gracias a todos los que habéis comentado un poquito durante el directo de hoy. Y un abrazo grande. Venga, hasta luego. Gracias.